Música Soy Mónica del Carmen López Miller, vivo en el sector rural de Peñego, en la comuna de Teorosmín y soy dueña y propietaria del restaurante Rucahuilío. Yo me dedico a la gastronomía mapuche, a la banquetería, coctelería y comidas caseras. También contamos acá con un huerto orgánico donde tenemos nuestras verduras que acá nosotros mismas las cosechamos. Estamos preparando acá con todos los protocolos sanitarios, capacitándonos para atender y dar más seguridad a los clientes. Música